Tratado de la amistad y una película realmente conmovedora, cuenta la historia de George Bale, un honesto ciudadano que mantiene a flote una pequeña empresa familiar y que a pesar de todas las vicisitudes puede mantenerlo en pie. Un día de noche buena, abrumado por la pérdida de una fuerte suma de dinero, decide quitarse la vida, pero cuando está a punto de hacerlo sucede algo extraordinario. Gracias por ver el video.